Aquí ya está todo listo, se va a venir la segunda parte. Los segundos 45 minutos, vamos a ver al Bois de este 0x0 actual hasta el momento, intentando quebrar el 0, ya se vive, ya se disfruta, ya arranca desde el fondo el elenco del Bois tocándose adelante para recuperar un balonazo largo que no ha encontrado absolutamente nadie. Y vamos a ver desde zona defensiva izquierda, con el propio Choba a la cabeza, el elenco de Begrano, intentando habilitar al propio Pablo Vegetti, termina tocándose detrás, está buena para Begrano, se viene en ese sector el propio Barino Minio, toca para el volumenito Sapelli, se anticipa el colo Barinaga, intenta ganar por el sector derecho, dejó pasar el colo Barinaga, repone manualmente el elenco del Bois, primeros instantes, primeros minutos, intentando quebrar el 0, sin cambios, no está el momento por parte de ninguno de los dos equipos, en cualquier momento vamos a tener novedades, en cualquier momento estoy más que seguro que algún cambio para cualquiera de los dos equipos se puede venir. O para intentar dar mi impronta, para intentar cambiar este resultado, continúa 0 por 0, Novartis adelante, intenta habilitarlo Vegetti, sin suerte, recupera de cabeza Mariano Minio, finalmente termina tocando y tocando el elenco del Bois, otra vez la bocha para Novartis, cercanía del círculo central, lo habilita Bruno Sapelli, está bueno para Begrano, se viene Sapelli que termina tocando con comba, está buena, centro de comba para Sapelli, no pudo anticipar de la mejor manera, desperdicia otra chance importante el elenco de Belgrano, primero minuto del segundo tiempo, 0 por 0 está el momento del partido.